Pues claro, ahora mismo, ¿dónde está el enfoque? En lo material, en lugar de una serie de cosas que son los que provocan lo material. Es decir, lo material, el que yo consiga y tú consigas algo, tiene que ver con que antes hemos hecho un montón de cosas. Si tú hoy día eres un triunfador como profesional, Javier, no es... Lo venía hablando con la persona que me traía hasta aquí, porque él me hablaba de cómo ha cambiado su vida, él trabajaba en Altorno, pues estábamos hablando de lo bonito que está Bilbao y tal. Y entonces le decía, o sea, que ha sido capaz usted de rehacerse a sí mismo después de haber salido de una empresa durante 22 años. Y dice, pues sí, gracias a Dios, he tenido suerte. Y de un momento, ¿suerte? Mire, yo tuve un jefe que me dijo, hablando del tema de la suerte, porque yo llegué a la alta dirección muy joven, afortunadamente. Bueno, afortunadamente, por algo que trabajamos, ¿no? Él me dijo, José, solo Dios y yo sabemos el trabajo que nos cuesta tener la suerte que todos dicen que tengo. Si tú estás donde estás hoy día profesionalmente, no es por suerte, es porque te lo has currado, es porque has trabajado, es porque has estado dispuesto a sacrificar. Y esa palabra, además, es bellísima. Hoy día la gente le huye al sacrificio, porque tienen una idea errónea del sacrificio. El sacrificio no es renunciar a algo deseable y punto. Eso es complicado, eso es duro. Es renunciar a algo deseable por obtener algo incluso mejor. Con lo cual, sacrificarse es buenísimo. Porque estar renunciando a algo, sí, pero por algo mucho mejor. Claro, el concepto, ahora mismo la gente está en... Yo lo llamo, con todo cariño, hoy día vivimos la sociedad de la gimnasia pasiva. Yo quiero un cuerpo muy esbelto, magnífico, pero sin moverme. Que me mueva. Sin moverme y encima quiero seguir comiendo lo bien que he comido este mediodía contigo, aquí, en este magnífico restaurante. Pues claro, ahora no me pidas que haga deporte, no me pidas que cuide mi alimentación, que coma sano, como hemos comido hoy aquí. No me pidas que duerma a las horas que debería dormir. No me pidas que tenga pensamientos que me ayuden a mantenerme bien. Tú déjame libertad, yo hago lo que me dé la gana, pero eso sí, después quiero un cuerpo... Me cojo una maquinita de gimnasia pasiva. Y hay gente que todavía se cree eso de la gimnasia pasiva. Mire usted, usted quiere un buen cuerpo, usted se tiene que cuidar, tiene que hacer deporte, tiene que hacer ejercicio, tiene que comer correctamente, efectivamente, tiene que dormir la hora. Pero hoy día no hemos olvidado de ese principio de éxito vital, que es el de la gratificación retardada. Ese que nuestros abuelos y nuestros padres lo llevaron a rajatabla. Y por eso se ha construido la España que tenemos. Oye, ¿y por qué tú eres una persona de éxito? Una persona de la que cuando... Yo tengo la mala costumbre de que cuando voy a entrevistar a alguien o invito a alguien al programa, corro la voz, ¿no? Estaba con José Ballesteros. Hombre, sí, el del golf. No, hombre, no, no, no. Severiano es ese. Es José Ballesteros, que su pobre de las que no se la hicimos. No, no, desafortunadamente, porque me parece un hombre de quitarse el sombrero. Y lo que... Los campeones, de verdad, se les nota en los momentos duros. Y yo, ante Severiano Ballesteros, no tengo el gusto de conocerlo, pero me descubro absolutamente. Y si sirven estas humildes palabras como homenaje a él, va claramente. Vaya, un saludo para Severiano. Absoluto. Oye, entonces te decía, yo sé que eres una persona, efectivamente, yo no sé si la palabra será éxito, pero de reconocimiento. Es decir, que eres una de las... José Ballesteros, si ustedes navegan, es probablemente una de las personas dentro del mundo de, no sé cómo llamarle, sino del crecimiento personal, del coaching o del branding, de estas palabras tan extrañas que a veces ahora se pronuncian, que estás muy bien considerado, ¿no? Es decir, has dicho antes... Bueno, pero eso es porque tengo buenos amigos. No, pero has dicho antes que... Ya estáis bien. Muy joven, entras en el mundo de la empresa, entras creo que es en 3M, que es lo de los... 3M, 3M, magnífica empresa. Las cintas de adhesivos. Entre otras, lo que pasa es que 3M tiene miles de productos en el mercado y en todos los mercados donde trabaja es líder. 3M es una... Es una multinacional. Espectacular. No sería el William, ¿cómo se llamaba este hombre, el que me has mencionado antes? O sea, ese quien te dijo... Este que me dijo eso fue un directivo de 3M. Sí, señor. Sí, señor. Trabajas en 3M y de 3M yo creo que pasas a... A Cigna. Es una compañía de seguros muy potente, norteamericana, fantástica compañía, a la que le tengo, le agradeceré siempre el que estuvieron dispuestos a confiar en un chico de 25 para 26 años y hacerme director comercial para España y Portugal, de esa multinacional. Fue una experiencia maravillosa. ¿Y cómo se llega a tener con tan pocos señores tanta responsabilidad o tanto poder o tanta influencia? Lo primero, queriendo. Lo primero hay que querer. Y lo segundo, estar dispuesto a disfrutar la responsabilidad que... A ello, no a sufrirla, a disfrutarla. Por eso el reto se llama Cómo disfrutar la responsabilidad de tu propia vida. Obviamente... Ese es el libro que todavía no he leído. Bueno, ya te he dicho que... He leído el puzzle, el próximo día que venga ya sabes que te lo traigo. El reto. Aprovechamos ya, es decir... Bueno, yo creo que este fue el primer libro que escribiste, es el puzzle. El puzzle es mi primer hijo literario. Y ese libro nace de un curso. Nosotros empezamos, mi socio y yo, cuando creamos VESP. Bueno, vamos a llegar ahí. Es que no me quiero... Vamos a ir cronológicamente, porque estás durante un tiempo trabajando. La pregunta era esa. ¿Cómo consigues, siendo tan joven, tener tanto éxito y tener tanto responsabilidad? Lo han dicho que queriendo y disfrutándola, ¿no? Lo primero que yo creo que podríamos hacer es definir claramente lo que significa éxito. Porque hay mucha gente que le tiene miedo al éxito por las connotaciones negativas que la gente plantea sobre el éxito. Nosotros, en nuestro taller nacido para el éxito, precisamente, que es un taller de desarrollo personal y profesional, lo primero que hacemos es... ¿Qué es el éxito? Porque cuando yo pregunto, ¿quién se considera aquí una persona de éxito? Pues levantamos la mano vosotras en la mano. Y el resto, encima, miran raro al que ha levantado la mano. Y me voy diciendo, pero qué chulo, ¿no? Qué cara, ¿no? O qué soberbia. Y yo, claro, depende de la definición que tú des del éxito, así puedes plantearte el que sea una persona de éxito o no. Yo he leído, he estudiado, cientos de definiciones de éxito. A mí hay una que me apasiona, que es la que yo utilizo en este libro, y la que utilizo siempre en los talleres, que el éxito es la realización progresiva de un sueño. En el momento en el que tú y yo nos ponemos a luchar, a trabajar, a esforzarnos, a sembrar, por conseguir algo, ya somos personas de éxito. Porque ya estamos, el éxito es un camino, no es un destino. El error de un montón de gente es que se plantean el éxito como llegar a, si no llego, no tengo éxito, si llego, sí tengo. Entonces vive en una frustración continua. Sin embargo, si nos planteamos el éxito como camino, estamos en camino, somos personas de éxito. Y desde ese punto y ahora yo levanto la mano, desde ese punto y ahora te acepto el que me digas que soy una persona de éxito. Si me dijera, el éxito es conseguir tal o cual cosa, entonces te diría, yo no soy una persona de éxito. Pero si nos lo planteamos como un camino, estamos en camino, estamos conscientemente en el camino que nos hemos trazado, sí, entonces somos personas de éxito. Ahí sí te lo acepto, total y absolutamente. ¿Y cómo se llega tan joven? Pues, utilizando esos principios de éxito de los que hablo en ese libro, hay un principio que es vital, es el principio de la milla extra. Decía mi gran maestro Ogmandino, autor del celebrísimo libro El vendedor más grande del mundo, él decía que la gran ley del éxito es la ley de la milla extra o el kilómetro extra. Y es siempre hacer un extra, un poco más de lo que la gente espera de ti. Siempre, absolutamente siempre. Y cuando uno hace siempre un extra, cuando uno da más de lo que se espera de ti, normalmente siempre, y tú lo sabes perfectamente porque tú eres absoluto ejemplo de eso, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno da constantemente más, la gente tiende a hablar bien de ti y te tienden a llamar. Y entonces, me decías tú antes, José, yo ahora trabajo más que antes y parece que la cosa... Claro, es lógico, cuando tú estás siempre dando más de lo que se espera de ti, es lógico que los demás hablen bien de ti y es lógico que el boca o oído te lleve a que tú no pares de trabajar. Oye, es curioso porque estamos dando un pequeño vuelco. Antes de esta conversación que estamos teniendo ahora, hemos tenido la posibilidad de disfrutar de la comida y he estado como muy proactivo. He hablado mucho porque yo a José Ballesteros le conozco otra vez, como he dicho antes de José Mbrevilló, a quien agradezco públicamente... Yo también. ...que nos diera la oportunidad de presentarnos. Pero luego el tipo de relación, efectivamente, que hemos tenido, la fluidez con la que hemos tenido en esa especie de virtualidad que hay en las relaciones a través de... Pero eso ahora, cuando yo digo, cuanto más elementos hay para comunicarnos, es justamente cuando menos nos comunicamos. Antes estaban las cartas y había una comunicación fluida. Y ahora, cuantos más elementos tenemos para comunicarnos, menos posibilidades de comunicarnos. Se me dio el santo al cielo. No sé qué venía, intentaba desarrollar una cosa ahora, pero se me ha ido el santo al cielo con lo que quería decir. Quizás de que antes estaba hablando... Me suele ocurrir... No te preocupes. Sí, que comenzamos comiendo... Bueno, esto lo creo yo. Respecto al kilómetro extra, a hacer un esfuerzo, no sé si iba por ahí. No, pero me viene muy bien porque lo que voy a hacer ahora es precisamente gimnasia mental. Fenomenal. Vamos a hacer un poco de gimnasia mental. Eso es una cosa muy fácil. El otro día, estamos intentando diseñar una campaña creativa de publicidad o de comunicación. Y hemos hecho cuatro piezas que están viendo ustedes que son iguales. Sí, se asemejan a un número uno. Entonces, para ser un número uno, el número uno y la visita, quiere ser el número uno, virtual como decimos. Como tú hubieras dicho, hay que sumar. Sin duda. Hay que dar algo más. Y a veces, por pequeñas cosas, por pequeñas cosas de unión, podemos hacer grandes cosas. Sí, señor. Y este es el desarrollo de esta campaña. Y el juego se trata que con estas cuatro piezas, que son iguales y que intentan dibujar un número uno, se cree el símbolo más. ¿Serías capaz de hacerlo? Es fácil. El símbolo más. El símbolo más. Mientras José Ballesteros hace este juego, que Iñaki está enfocándole, se trata de hacer con estas piezas el símbolo más. Este símbolo, el símbolo más de sumar. La visita pretende ser algo más. Pretende dar más. Tú me dabas la pista. Es decir, que hay que dar algo más que los demás. Bueno, pues mientras nuestro invitado hoy, José Ballesteros, intenta hacerle un jueguito. Permitidme que os hable de este libro. De amor propio y otros relatos. Que es el libro que acaba de ir. Aquí lo tenemos. El libro. Muy bien. Ya, ya. Muy bien. ¿Sabes lo que me estaba pasando, Javier? Me estaba yendo... Por el logotipo. Al logotipo. Desde que lo he mirado, digo, ¿cómo se construye el logotipo? Y entonces me he ido... Es que el logotipo da la otra pieza. Me he ido al logotipo. Y entonces por eso me... El logotipo da precisamente un cuadrado que es la otra parte del borrador que es... Sí, señor. La visita son sólidos y polivalentes. Sí, señor. Qué bueno. Sólidos y polivalentes. Fantástico. Bien, pues lo hemos conseguido los dos. Sí, señor. Muy bien. Para que lo vea... ¿Ha visto la cámara, Iñaki, cómo ha hecho José Ballesteros el más? Lo está viendo ahora, ¿no? Aquí lo tenemos fantásticamente bien. Pues eso, la visita es algo más. Bueno, os hablaba mientras José Ballesteros con mucho ingenio hacía el símbolo de más de este libro, Amor propio y otros relatos. Es un libro que hemos publicado con los relatos seleccionados del concurso que hemos hecho sobre relatos sobre hostelería con la gente de la Ruz, donde estamos haciendo hoy el programa. Desde la calle Uribital, el número 24, donde estamos ahora, pues con la gente de la Ruz hemos publicado este libro. Podéis adquirirlo por 10 euros a través de la página. Y son, como digo, relatos que están ambientados siempre en el mundo de la hostelería. Además, tienen, como he dicho, vienen con santos, ¿no? Con ilustraciones de Iván Dueso. Y aprovechando de relatos y de historias y de escribir, nos gusta hacer alusión a este concurso que hemos puesto en marcha. Me besas, me tocas y luego me tiras el concurso de notas escritas en servilletas. Pues nos podéis remitir las notas. Y, por ejemplo, esta es... Muy buena también. En mi vaso se refleja tu sonrisa inocente. Aquí no hay nada que se la demuestra. Es que tengo varias. Lo pasa. Aquí me queda el recuerdo de tus labios. Qué bueno. De Eduardo. Bueno, pues este es el llamamiento para que hagáis un poco de gimnasia mental. Antes que hablamos de la gimnasia. Nos habíamos quedado en algo que él me decía y por eso me daba a pie, que José Ballesteros me decía, en que hay que dar algo más de lo que esperan. Y luego me venía a cuento este pequeño juego que hemos puesto en marcha, un pequeño borrador, con piezas de número uno. Yo hay una cosa que cada vez que oigo la palabra intentar me acuerdo de ti. ¿Por qué? Explícame eso. Bueno. Yo no sé si conseguí quedar... Al igual que a mí me ha quedado la palabra intentar, yo recuerdo que la vez que estuvimos... La primera vez que nos conocimos, yo decía que había... Yo de mi diccionario he quitado la palabra equivocarse. Sí, señor. No existe la palabra equivocación. Y te de mi argumento, ¿no? Pero me gustó mucho. ¿Por qué hay que quitar la palabra intentar? Porque es uno de los verbos más perniciosos que tenemos. Bueno, cuando el niño, volviendo al niño pequeño del que hablábamos antes, el niño nunca intenta nada. El niño lo hace aunque le salga mal. Cuando utilizamos la palabra intentar... Ustedes lo van a ver. Por favor, intenta coger este azucarillo. No, no. Escúchame bien. Ah, lo he cogido. Quiero que intentes cogerlo. Venga, con más ganas. No, no, no. Yo no te he dicho que lo cojas. Yo te he dicho que lo intentes cogerlo. Ahora, tú intenta cogerlo con las mismas ganas que tú intentas otras cosas en tu vida. No, no, no. Yo te he dicho que lo intentes, no que lo cojas. No sé. Ahora, imagínate, claro, aquí no hay problema porque efectivamente... Hay algo físico. Tú y yo somos amigos, con lo cual hay confianza. Pero, ¿qué te pediría el cuerpo después de un rato de estar así? Y que yo te digo, no, no, no lo cojas, Javier. Simplemente intenta cogerlo. Llegaría un momento que diga, José, no me toques las narices. Dime ya, ¿quieres que lo coja o no lo coja? Eso es lo que a nivel mental, nuestros soldados... Yo siempre hablo de que en la mente tenemos un magnífico ejército que está preparado para conquistar lo que queramos. Nuestros soldados no entienden la palabra intentar. De la misma manera que nuestra mente no entiende la palabra no. Intentar y no hacer es lo mismo, pero se suda mucho más. Lo que tenemos que hacer es hacerlo, aunque de primera no salga mal. El niño pequeño no intenta andar. Anda, aunque de primera se cae, según las estadísticas, mil veces. De promedio, mil veces. Es decir, y esa es una demostración clarísima, contundente, de que tú y yo hemos nacido para triunfar. Tú, yo y todos los que nos están oyendo. El niño pequeño, usted, yo, cualquiera, nacemos con absoluta capacidad para conseguir lo que queremos conseguir. El problema es que empezamos demasiado pronto en la vida a intentar en lugar de a hacer. No hay que intentar, hay que hacer. El niño pequeño no intenta andar. Anda, aunque se cae muchas veces. El niño pequeño no intenta coger la galleta. Las coge. Tú y yo no deberíamos de intentar. Vamos a hacer. Yo, mi hijo, siempre cuando vienen con una nota que no es la mejor, dicen, papá, esta vez no he sacado un 10. Le digo, perfecto. ¿Tienes claros los fallos que has cometido? Sí. ¿Tienes claro la explicación del por qué, cómo tendrías que haberlo hecho bien? Sí. Digo, entonces, fantástico. Aprovecha eso y la próxima vez lo harás mucho mejor. Cuando me viven con agobio, le digo, mira a tu hermana. Tu hermana antes no andaba, ahora corre. ¿Cuántas veces se cayó? Un montón. Pues en ese mismo proceso estás tú ahora, pero en lugar de andar, tu proceso ahora es el de, por ejemplo, aprenderte la tabla de multiplicar. Como mi proceso es ser un mejor profesional y poder ayudar más y mejor a las personas que confían en mí. Y por eso, de hecho, ellos muchas veces me dicen, pero papá, tú todavía sigues estudiando, ¿por qué lees tanto? Y yo digo, pues tengo que estudiar, porque tengo que formarme, porque tengo que seguir construyéndome para poder ayudar a más gente. Entonces, claro, cuando intentamos, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Vamos a hacerlo, no vamos a intentarlo. Es como, oye, que tenemos que vernos. Pero, ¿por qué estamos tú y yo hoy aquí? Porque no intentamos vernos. Dijimos, un día estamos juntos. Aquí estamos. Aquí estamos. No lo hemos intentado, lo hemos hecho. Una de las cosas que José Ballesteros, quien está hoy con nosotros, hace, de vez en cuando, no sé con qué frecuencia, pero sí que sé que a menudo viene a la Fundación Deusto. O con mi querida, con nuestra querida amiga Arantxa, Ruti. A la que también tuve la suerte. Una maravilla. Conocer por ti. Va por ti, Arantxa. Un saludo para Arantxa, Ruti, que además sé que es espectadora habitual de la visita que ella coordina a la Fundación Ingenio. Ah, efectivamente. Oye, es que ella me decía, Arantxa Ruti me decía, ¿sabes lo que ocurre? Cuando conoces a José y asistas a uno de sus talleres o clases o cursos, te cambia la vida. ¿Por qué? ¿Qué poder tienes? No, yo no tengo ningún poder. El poder lo tienes tú dentro de ti. Yo lo único que podría aceptar que, gracias a Dios, Dios me ha dado la capacidad, es de ayudarte a que tú despiertes al maravilloso campeón que tienes dentro. Ese es mi único mérito. Perdóname, José, dime, Iñaki, ¿cuánto tiempo nos queda? Ya sé que me... 50. Ah, vale, vale. Nos quedan 5 o 6 minutos nos quedan. Fantástico. Se acabó de empezar, como quien dice. Bueno, eso es lo que pasa cuando se te ha gustado. Si me decías que despiertas el... Sí, vamos a ver, cuando hablamos claro y nos ponemos... Yo siempre, en los talleres de desarrollo personal siempre digo, hoy vamos a meternos en nuestro probador privado. Te invito a que te metas en tu probador privado. Y es un probador especial donde te vas a mirar con un espejo delante, un espejo detrás, un espejo de un lado, un espejo de otro, un espejo de abajo, un espejo de arriba y sobre todo un espejo interior. Y ese, desgraciadamente, la inmensa mayoría de la gente no está acostumbrada a mirarse. Yo pongo siempre el ejemplo de qué es lo que hacen la inmensa mayoría de las personas cuando llegan a casa y no hay nadie. Ponen la tele. Ponen la tele. Sí, que hay ruido. Ponen la tele, ponen la radio, ruido. ¿Para qué? Para evitar tenerme que hablar conmigo mismo. Tener que hacerme preguntas que me van a doler. ¿Qué es lo que yo hago normalmente? Lo que hago es hacer las preguntas que no te atreverías a hacerte solo. Y cuando haces buenas preguntas, tu mente te va a responder y tu corazón te va a responder. Y eso, efectivamente, te remueve. Y como el niño pequeño sigue vivo en ti y sigue vivo en mí, afortunadamente, yo te hablaba antes de que yo el mío lo cuida muy mucho, de que estés tremendamente vivo. Además, me ayudan mucho mis siete hijos. Pues, claro, te remueve. Claro, a poco que tengas cierta sana ambición de mejorar en tu vida, pues, obviamente, cuando estemos un rato juntos, pues, al final vas a decir, ostras, esto me ha cambiado la vida. No, no me ha cambiado la vida, José. He decidido yo cambiarla yo. Pero, quizás, José, ha sido un mero instrumento, ya está. Un canal, una herramienta. Es una herramienta, un instrumento, pero ni mucho menos yo soy. Yo cuando la gente después de años me escriben o me llaman o nos tomamos un café y me dicen, oye, mira, José, gracias a esto, y he hecho esto y esto y esto. Gracias, de verdad, José. Y yo digo, no, no, a mí no me das las gracias. Dátela a ti. Tú aceptaste coger el reto de tu vida y tirar para adelante. El mérito es tuyo, no es mío. Oye, ¿cómo? Estoy imaginándome, y me da raro, porque nos queda poco tiempo, gente que, y luego me lo comentan, ¿no? Cuando me encuentro con ellos por la calle, ¿no? Joder, has llevado a tal persona, me ha parecido tan estupendo, tan, pero, ¿no hay lado oscuro? De José Ballesteros, me explico. No hay el lado cotidiano, decir que, oye, pero yo tengo problemas como todo el mundo, decir que... Yo también. ¿Qué ocurre cuando, efectivamente, porque me imagino que discutirás con tus hijos, como yo, yo discuto con mi mujer, ¿qué ocurre cuando traspasas todo eso a la vida doméstica? Porque a veces a mí me pasa, has dicho una cosa muy interesante durante la comida, que yo la teoría de muchas cosas la sé. O sea, es decir, yo la teoría de cómo, efectivamente, mantener una buena relación con tal, pero muchas veces, dice, no, es que este tipo vive, hace lo que vive, ¿no? O sea, es decir, yo conozco a mucha gente que, efectivamente, tiene unas grandes teorías estupendas y maravillosas de la vida y de cómo ser mejor persona y ser... Pero son eso, teorías. Y lo difícil de hacer es llevar esa teoría a la práctica. ¿Cómo es un tu día a día, por ejemplo? Bueno, pues, fíjate, efectivamente, hay momentos en los que mi propia mujer, que evidentemente me conoce tan o mejor, tan bien o mejor que mi madre, son las dos personas que yo más quiero en este mundo, eh... Oye, una cosa, va a estar mal, yo quiero mucho a mi mujer, ahora, y estoy tremendamente enamoradísimo de Isabel, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que me ha pasado ahora es que yo quiero, me da la impresión de que quiero más a mis hijas que a mi mujer, por ejemplo. Yo te pido... No sé si está hasta bien decirlo, ¿no? Yo no lo sé, pero... Pero, María, como has dicho, tu mujer y tu... Sí, mira, yo, 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 evidentemente el amor no se puede medir, ¿no? Pero son percepciones, ¿no? Pero yo te reconozco que, y esto lo he hablado mucho con mis hijos, ¿no? Yo los quiero con todo mi alma y me dejarían matar ahora mismo por cualquiera de mis hijos. Sí, sí, sí. Pero yo sé que mi hijo un día van a salir de casa, muy probablemente. Yo sé que yo me he casado para vivir con mi mujer y para morirme con mi mujer. Y tengo muy claro que antes de nada está mi mujer. O sea, lo tengo absolutamente claro, aunque por mi hijo de la vida, ahora, mañana, pasado y en cualquier momento. Pero yo tengo muy claro que la elección que yo hice fue con mi mujer. Mi hijo han sido un regalo. Sí, sí. Y ese regalo un día yo, mi obligación como padre es darle lo mejor para... Yo hay una frase que me encantó hace tiempo, que la aplico en mi vida constantemente. Y es, no nos preocupemos tanto por qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, sino por qué hijos vamos a dejar al mundo. Y contestándote, lado oscuro, por supuesto, puedo dejar el teléfono de mi mujer y que llamen y que vean, yo tengo un carácter de tres paras de narices, gracias a Dios mi mujer también. Y muchas veces discutimos y nos hace gracia cuando vemos ese típico programa de estos señores mayores maravillosos. Que te dicen, llevamos 50 años casados y ¿cuál es el secreto de tu matrimonio? Pues que nunca nos hemos faltado el respeto. Y me agradezco, si yo miramos y decimos, pues nosotros algo estamos haciendo bien, porque a pesar de faltarnos el respeto llevamos 16, 15 años para 16 casados. Y cada día la quiero más y sé que ella me quiere a mí. Obviamente tiene momentos duros, tiene momentos de bajón. Lo que sí es importante es ser consciente de hacia dónde voy, cuál es mi propósito vital. Y yo cuando decidí dedicarme a lo que hoy día es mi pasión y mi vida, yo sí le hice prometer a mi mujer y a mi propio socio, si algún día me vea actuando contrario a lo que estoy planteando en un taller, te permito, no solo te permito, sino que te exijo que me pegue una patada en cierta sea la parte, para que me duela y no se me olvide. Es decir, yo creo que los que nos dedicamos a lo que yo me dedico, creo que aunque solo fuera por honestidad profesional, deberíamos ser medianamente coherentes con eso que estamos diciendo todos los días. Y yo creo que, y lo digo con toda humildad y con toda gratitud al de arriba, yo creo que si alguna fuerza puedo yo tener cuando estoy trabajando con gente, es que yo hablo de experiencias personales, yo no hablo de teorías. Cuando a mí hay gente que me dice, cuando hablamos por ejemplo de la importancia de la comunicación interior, y hay gente que me dice, queda muy bonito, pero la realidad, digo, no, te estoy hablando de la realidad, te estoy hablando de mi vida, te estoy hablando de la vida de un montón de gente que ha puesto en práctica esto y que funciona. Ahora, tú puedes decidir si te lo crees o no y consecuentemente si vas a actuarlo, pero esa es tu decisión. Pero que pongas en duda que esto funciona, perdóname, con mucho cariño te lo digo, no lo pongas en duda, esto funciona. Ahora, tú ya decides a quién vas a creer. Al que está cabreado y hecho polvo todo el día, yo siempre digo, yo soy un loco feliz. Prefiero ser loco y feliz que cuerdos cabreados. Conozco un montón de cuerdos cabreados. Yo prefiero ser loco feliz. José Ballesteros sigue siendo un tipo estupendo y acaba, por cierto, de publicar un libro, el séptimo sobre, que es un libro fascinante, como casi todo lo que escribe él. Hablando de escribir, sabéis que hemos editado, la gente de la visita con la gente de la luz, hemos editado este libro, segundo concurso de relatos cortos de hostelería. Son cerca de una treintena o cuarentena de relatos con dibujos, alguno de ellos he de confesaros que lo he realizado yo y pues no sé si con mucho o poco criterio, pero bueno, hemos intentado de alguna manera con este libro incitar a la gente no solamente a que lea, sino a que escriba, porque leer es una actividad como muy pasiva, sentarse, pero ya incitar a que la gente escriba es una especie de osadía más que por parte de la visita hacemos. Bueno, pues con José Ballesteros, con este libro, con el reclamo de que podéis seguirnos a través del Facebook o a través del Twitter o a través de todas las redes sociales desde nuestra propia página web www.lavisita.com con todo ese reclamo y el agradecimiento especial en este programa de hoy, puesto que ya comenzamos una próxima temporada, a la cámara que durante este verano nos ha enfocado, a Camilo. Vamos a intentar explicar cómo es Camilo. Camilo es como Robinson Crusoe, o sea, es un tipo con barba, un tipo con melena y que como los buenos cámaras de televisión y gente que se dedica al mundo este, digamos, del show business, va siempre rigurosamente de negro, ¿no? Pues con el agradecimiento a ese Robinson Crusoe de las cámaras, a Camilo, nos despedimos hasta la próxima semana que tendremos, como no, una nueva edición de La Visita con una nueva temporada en la que intentaremos, pues de alguna manera, compartir y con un ojo, compartir tiempo, compartir la televisión con el único objetivo de entretener, que creo que es el fin que debe tener la televisión, al margen de no insultar a la inteligencia humana y demás, el objetivo que tiene que tener la televisión o la visita es el de entretener. Gracias por este verano y os esperamos la próxima semana aquí, en La Visita. Materiales de construcción Buenavista, con sus más de 1.800 metros cuadrados de exposición y parking propio, le ofrece la posibilidad de encontrar, sin salir de sus instalaciones, la más completa gama de mamparas, cabinas de hidromasaje, saunas, spas, azulejos, muebles de baño, accesorios y asadores rústicos para chocos y jardines. Además, contamos con un completo autoservicio de fontanería, materiales de construcción Buenavista, polígono de árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista y en Ciervena, carretera Ciervena 1. Las 28 playas de Vizcaya son un bien común, escaso y frágil. Son playas cada vez más limpias y mejor equipadas. Ayúdanos a cuidar nuestras playas. Son para nosotros y nuestros hijos. Conócelas en www.vizcaya.net ¡Vuelvelo! ¡Vuelvelo y abuelvelo! In-N-Out, tu imagen, nuestra prioridad. En Alex y Soler tenemos la mayor variedad de frutas y verduras, las mejores marcas, productos nacionales y de importación, de cuarta gama, originales, exóticos, exclusivos, frescos, congelados, de temporada. En Alex y Soler, te lo llevamos cada día a todo el País Vasco. Apúntate al servicio más eficaz y rentable para hostelería. Ya son más de 20 años los que llevamos publicando esta guía. Todo lo que estás buscando lo puedes encontrar aquí, en la guía práctica profesional. Hemos evolucionado juntos a lo largo del tiempo y también modernizado nuestra imagen, mejorando los contenidos. Y por supuesto, también estamos en Internet. Con toda la información aún más accesible y completa. Guía práctica profesional. La de siempre. Nos acercamos a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre en Bilbao.